Un día como hoy, un 17 de junio, pero de 2017, un terrible hallazgo se produjo en el interior de una vivienda del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, donde envuelto en medio de frazadas en un lavarropa se encontraba un feto de 36 semanas. Y todo lo demás será ya informado por los médicos, que son los que determinan qué sustancia es atribuible a lo que se está encontrando. Ella va a quedar detenida, se va a librar su orden de detención. Ella está internada ahora, porque así lo requiere según los médicos. Y posteriormente va a prestar declaración como los casos normalmente antes de ese fiscal. Ese mismo día, también en 2017, la empresa Prote, que presta servicios de rastreo, recibió una denuncia de robo de un automóvil. Los guardias siguieron al rodado y uno de ellos atacó al conductor. El mismo era el hijo de la familia dueña del vehículo. Mauricio Alejandro Benítez, de 23 años, murió luego de recibir un balazo en la nuca. Es así, las dos personas implicadas en este hecho de homicidio, refiriendo a los guardias de seguridad, en este caso ya se encuentran aquí en sede de la comisaría 12, en un carácter de detenida disponible en el Ministerio Público. La presentación de la empresa Prote, que es así, es nada. Nosotros estamos acá los efectos de manifestar a la fiscal de que estamos en posición para colaborar con la investigación y aportar todos los elementos que la fiscal requiera. Decimos, a nivel lugar, el personal policial es lo posible, debe de evitar realizar disparos, porque no existe una amenaza. Lo que pasó, no pasó, se nueve en él. Hola, ¿cómo están? 18 con 5 minutos, bienvenidos al noticiero central de este atípico feriado, lunes 17 de junio, tras el sangriento amotinamiento en San Pedro y también incidentes en Tacumbú. Con todos los detalles en el noticiero central, junto a Aníbal Espíndola. ¿Qué tal, Aníbal? Hola, Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. Y hay que decir que con relación a la masacre de ayer en el departamento de San Pedro, en su cárcel regional, finalmente los forenses completaron su trabajo, porque al principio se estaba dificultando la identificación, al menos los de los cuerpos, porque estaban totalmente calcinados. Finalmente ya, la última parte de hoy, de esta tarde, pudieron identificar a todos. Y uno fue identificado por Descartes. Así mismo, y el otro por la dentadura, digamos, se facilitó esta identificación. Dos cuerpos quedan por ser entregados, aparentemente. Sí, ese es el último trámite. Así mismo, compartimos datos del tiempo en Ciudad Capital, su área metropolitana, tarde agradable, 23 grados prácticamente la temperatura, el cielo permanece nublado, vientos del sector noroeste, suave viento del sector noroeste a 7 kilómetros en la hora, la humedad del 84%. Atención que la temperatura esta noche descendería a 17 grados esta noche y volvería luego a ascender, según estoy mirando. Bueno, entre 17 y 18 sería la proyección meteorológica, digamos, entre noche y madrugada. Vamos a ver cómo se anuncia para los próximos días de esta semana, la segunda quincena de este mes de junio. Para mañana martes se prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 27 posibilidad de precipitaciones al final de la jornada. Y atención que el descenso se va a dar porque hay vientos rotando al sector sur para mañana. Para el día miércoles se prevé una mínima de 15 grados y una máxima de 19 solamente. Fíjense la mínima variación entre la mínima y la máxima, valga la expresión. Un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones luego mejorando. El día jueves se prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados. Ese día también será una jornada fresca, cálida, cielo parcialmente nublado, vientos predominantes del sureste. Y el día viernes nuevamente en ascenso, la temperatura con cielo parcialmente nublado, 15 grados la mínima, 27 grados la máxima estimada. Si bien no hubo movimiento económico, financiero el día de hoy, por ser feriado, por supuesto no está de más recordarles cómo cerró el mercado cambiario la semana anterior. El dólar en la compra, 6.040, la venta 6.130, el euro en la compra, 7.000, en la venta 7.350. El peso argentino en la compra, 128 guaraníes, mientras que en la venta se cotiza a 138 guaraníes. El real en la compra, 1.470, en la venta 1.530. De esta manera abrirá mañana el mercado cambiario. Tenemos que hablar de esto del plano económico. El exdiputado Luis Villamayor manifestó que presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el actual ministro de Hacienda, Benigno López, por supuestas sobrefacturaciones, cuando fuera titular del Instituto de Previsión Social. Villamayor indicó que estas sobrefacturaciones se enmarcan dentro del delito de lesión de confianza, señala la presentación, ya que anuncia realizar el exdiputado Luis Villamayor. Varias situaciones que se detallan en la presentación, que se va a formalizar el día de mañana ante la Fiscalía Especializada contra Delitos Económicos del Ministerio Público. Y atención con esta noticia importante para las personas que están buscando un puesto de trabajo. Justamente el Ministerio del Trabajo realizará la primera feria de empleo para personas que no culminarán sus estudios secundarios. Será el miércoles de 8 a 1 de la tarde en el edificio del empleo, ubicado en Perú y Río de Janeiro, por supuesto aquí en Asunción. Estarán a disposición, se pondrán a disposición 35 puestos laborales para repositeros de supermercados, minimarket, ayudantes de cocina, asistentes de panadería y operarios de fábrica. Todas las vacancias ofrecen salario mínimo legal, que son 2.112.000 guaraníes. Por supuesto también la cobertura de seguridad social, IPS. Los interesados de 18 años para adelante podrán acercarse con sus documentos de identidad y allí serán orientadas estas personas acerca de los puestos que están siendo requeridos. Repetimos, esto va a ser el miércoles de 8 a 13 horas en el edificio del empleo, ubicado en la avenida Perú y Río de Janeiro, aquí en nuestra ciudad. Tenemos que hablar de esto también. Bien, el bebé de una paraguaya que fuera víctima también en su momento de una red que explotaba sexualmente en España, fue rescatado a este bebé por las autoridades europeas. En abril, mediante un operativo conjunto entre la policía paraguaya y la española, se logró desarticular una organización que se dedicaba a la trata de personas y que explotaba sexualmente a mujeres latinoamericanas, entre ellas una ciudadana paraguaya que había dado a luz recientemente. El jefe de la organización reconoció al pequeño para posteriormente darlo en adopción de forma ilegal. El bebé fue hallado en poder de una familia y ya está a cargo de las autoridades de España. Momento de hablar de un accidente rutero acontecido sobre la ruta Quinta, Bernardino Caballero, en la jurisdicción de Arroyito. Una persona fallecida y dos quedaron heridas. Una de las ruedas del vehículo en el que iban estas personas explotó, lo que causó la tragedia y el fallecimiento de Gregorio Daniel Arzamenia Descano, 47 años, en tanto que sus acompañantes, Wilson Samuel Escobar, de 36 y un menor de 16 años, quedaron con lesiones. Y sin duda la información de este fin de semana tiene que ver con los sangrientos sucesos en la penitenciaría regional de San Pedro, donde producto de un enfrentamiento entre facciones criminales antagónicas, el PCC y el clan Rotella, como se divulgara, perdieron la vida 10 personas y varias de ellas terminaron también heridas. El amotinamiento que se logró controlar de alguna manera luego de varias horas aníbales. Exactamente. Empezaba esto ayer poco después de las 9 de la mañana, un primer choque, un primer enfrentamiento. Luego pasaba las 10 de la mañana, el segundo choque y ya mortal, donde murieron en principio 9 personas. Luego se confirmaría el deceso del décimo interno, producto de varias puñaladas de parte de los integrantes del primer comando da capital. Y esto tiene sus antecedentes, Silvio, en distintos enfrentamientos, no solamente aquí en la cárcel de Tacombus, sino en la cárcel de Misiones, entre los integrantes del PCC, como así también del clan Rotella. Y el detonante de todo esto habría sido un crimen acontecido el 13 de mayo, cuando un soldado recientemente bautizado por el PCC fue muerto por uno de los integrantes del clan Rotella. Acá en Tacombus. Acá en Tacombus, este personaje del clan Rotella fue derivado a la cárcel de San Pedro. Ahí los 27 miembros del PCC recluidos juraron venganza. Paradójicamente, extrañamente, el que fue señalado para morir no falleció. Situaciones que se daban este fin de semana en las penitenciarias de San Pedro y también derivaciones en Tacombus en el siguiente material. ¿Hay decapitados? Aparentemente sí. La situación está controlada, no hubo ningún motivo, no hay ningún herido. Por el momento es solamente una persona herida de Tacombus. 10 personas fallecidas en la penitenciaria de San Pedro fue el saldo macabro de este domingo, luego del enfrentamiento entre presuntos miembros del primer comando capital y el clan Rotella, una familia de supuestos narcotraficantes que mantenían una disputa con el PCC tanto dentro como fuera de las cárceles. Hubo una pelea entre dos grupos que se maneja acá en la penitenciaria. Se está hablando de que uno de los grupos está conformado por la gente del PCC internos. Los primeros nueve fallecidos fueron identificados como Junior Díaz, Denis Iván Paredes, Marcial Paredes, Nelson Damián Pereira, Hugo Díaz Barreto, Sergio Cabrera Sánchez, Carlos Segovia, Lucas Ayala y Bruno Damián Coutier. Cinco de ellos fallecieron decapitados, tres incinerados y dos apuñalados. ¿Hay decapitados? Aparentemente sí. ¿Sí? ¿Están interviniendo? ¿Hay alerta máxima ya a partir de ahora? Totalmente. ¿Sí? La alerta está afuera hace dos horas. ¿Cuántos fallecidos y cuántos heridos tenemos por ahora? Heridos aproximadamente ocho, eso es a confirmar. Sí. Porque no tengo conocimiento de cuántos fueron trasladados al hospital antes de nuestra llegada aquí. Heridos y... Pero aproximadamente son ocho heridos. ¿Y seis fallecidos? Sin confirmar la cantidad, lógicamente. ¿Y seis fallecidos? Y... ¿Cuántos fallecidos? Seis, nueve fallecidos. Nueve fallecidos. Nueve heridos con armas blancas y armas de fuego provenientes de la cárcel de San Pedro tuvieron que ser atendidos en el hospital regional de la ciudad, donde se extremaron los controles de seguridad y los pacientes comunes tuvieron que ser evacuados al IPS de dicho distrito. Del total, cinco fueron traídos al hospital del trauma, donde se constató el fallecimiento de uno de ellos, identificado como José Osorio, quien pasó a ser la décima víctima del enfrentamiento. Sí, aquí ingresaron cinco pacientes de San Pedro, de la penitenciaría de San Pedro. Entre ellos está Víctor Olmedo, de dieciocho años, con herida de arma de fuego en rodilla izquierda y en muslo derecho. El muslo derecho tiene una fractura del fémur y fue intervenido quirúrgicamente. Ahora actualmente está estable y está en proceso de internación. Alberto Duarte, 25 años de edad, con un antecedente de agresión por arma de fuego en región órbita del lado izquierdo, con lesión del globo ocular, que fue evaluado ya por el oftalmólogo y está en planes de hacerse una cirugía del ojo. ¿Qué sería la cabeza, un balazo? En el ojo, en el ojo izquierdo, sí, en el ojo izquierdo, probablemente con pérdida del globo ocular. Mario Alfonso, también de San Pedro, tiene una herida de cuero cabelludo y se realizó una tomografía de cráneo, no hubo lesiones y se le volvió a enviar a San Pedro para observación en el hospital de San Pedro. Y José Osorio fue el que falleció, también procedente de San Pedro, tenía dos heridas en tórax, una en cuarto espacio intercostal y otra en región tórax abdominal, en el octavo espacio intercostal, y tenía arma blanca, arma blanca. Y Derli Sánchez, de 31 años, con una herida en tórax, que está acá en la urgencia, está estable y está en observación, se tiene que realizar otra tomografía de control del tórax para evaluar si no hay lesiones. Hasta el momento no encontramos lesiones internas, solamente la herida externa. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Asunción para una inspección forense más minuciosa, antes de la entrega a los familiares. Vamos a bañar los cuerpos, vamos a describir las lesiones correctamente de vuelta, vamos a hacer la eventual extracción de muestras de ADN, porque tenemos dos cuerpos totalmente calcinados. Que esos fueron, los nombres se les puso porque el compañero de celda o el vecino que estaba al lado dijo que era él. Ese no es un método científico para identificar. Entonces vamos a extraer muestras de ADN eventualmente. Si tenemos heridas de armas de fuego y hay proyectiles adentro, estamos sacando las placas radiográficas, vamos a extraer los proyectiles. Todo eso se va a hacer. En tanto, yo ya me comuniqué con el ministro de Justicia, JJ Ríos. Él va a enviar a alguien para ver el tema del cajón y los traslados para los familiares. Pero eso no fue todo. Las repercusiones en la penitenciaría nacional de Tacumbú no se hicieron esperar. Oscar Rotella y Armando Javier Rotella, primos y principales cabecillas del clan Rotella, iban a ser trasladados, lo que provocó la furia de los demás reos. En un primer momento, el primer intento de motín fue negado por el director de Tacumbú, Jorge Fernández. Su mensaje tranquilizador cayó por el suelo finalmente cuando un oficial de policía confirmó que un reo herido fue trasladado desde Tacumbú hasta el Hospital del Trauma. La situación está controlada. No hubo ningún motín, no hay ningún herido, mucho menos muerto. Ahora están cenando la población. Estamos dialogando con ellos y está todo calmado. Por el momento es solamente una persona herida. A medida que las fuerzas del orden vayan restaurando el orden dentro del penal, vamos a ir sabiendo si hay más otras personas heridas. ¿Aca no está de Tacumbú? De Tacumbú. Una sola persona por el momento. ¿Herida de qué tipo? Aparentemente tiene una herida de arma blanca. No sabría precisar de exactamente el lugar, el lugar en el que fue herida esta persona. ¿Es cierto que van a venir más heridos oficiales? No tenemos conocimiento de tal hecho. ¿Y sabe qué pasó? ¿Oficial en enfrentamiento hubo de vuelta? Aparentemente a raíz de lo ocurrido en San Pedro, esta situación trató de ser aprovechada por algunos reos. Gracias a Dios ya había un dispositivo de seguridad previsto por lo cual se pudo rápidamente repeler esa situación. ¿La identidad no sabe? No tenemos otra identidad. La gente del penal aún no proporcionó la identidad del recluso que fue herido. Dos intentos de motines fueron los controlados en Tacumbú, pero estos dejaron un saldo de ocho heridos, quema de colchones y represiones con balines de goma y gases lagrimógenos que fueron a parar contra los propios reclusos y sus familiares. Se habían apartado dos personas de este penal. El primero fue Oscar Rotella y el segundo fue Javier. Cuando salió Javier Rotella del penal para trasladarse a la agrupación especializada, se amontinaron un grupo, los pasilleros, 300 aproximadamente. Bueno, y a Dios gracias, sin mayor incidente se pudo calmar. Mientras en el interior el escenario intentaba ser controlado, eran los propios reclusos quienes, celulares en mano, divulgaban cómo se vivía la crisis en carne propia. Uno de ellos llamó a nuestro compañero Raúl Bogarín, pidió hablar con un comisario y realizó estas amenazas aterradoras. Finalmente, este lunes, todo implicó cambios en la cárcel de San Pedro y la dirección de establecimientos penitenciarios, no así para el director de Tacumbú, que continúa siendo el mismo. Hemos decidido destituir al director del penal de San Pedro, de intervenir esa institución y de exignar en su reemplazo al funcionario Ricardo Ortiz Diarte. Así también, debido a todos los acontecimientos, hemos resuelto cambiar al director general de establecimientos penitenciarios y de exignar en su reemplazo al funcionario Víctor Ramón Servian Ríos. Los cabecillas del Clan Rotela son fuertemente custodiados en la agrupación especializada, mientras en la cárcel de San Pedro continúan 27 supuestos miembros del PCC. Luego de este cruel enfrentamiento sin precedentes en nuestro país, las cifras de hacinamiento refuerzan la teoría de una crisis penitenciaria a nivel nacional. Según el Ministerio de Justicia, de más de 16.800 presos, 12.900 de ellos no tienen condena alguna. Prácticamente 4 de cada 5 reclusos no tienen condena en nuestro sistema penitenciario. El 70% de la población penitenciaria está sin condena y solamente tenemos un guardia de cárcel por cada 100 reclusos. Y algunas puntualizaciones, el director de la cárcel de Tacumú, el viernes, ya se reportaba poco después de las 19 horas de un enfrentamiento entre internos y que dos fallecieron. Sí. Después haciendo las consultas... Se da todo un surgio de adentro incluso. De adentro. Haciendo las consultas, el director negó. Minimizó. Y dijo que se trató de una simple riña. Después, ya pasadas las 9... Que era una riña tipo normal. Tipo normal. Y después de las 9 de la mañana, el Ministerio de Justicia tuvo que salir a confirmar el fallecimiento de dos de estos internos. Sí. Y después lo de San Pedro, sin precedentes. Sin precedentes. Increíble. Y la... Viste, ligaste a ver la gran cantidad de armas de fabricación artesanal, tipo foiza, tipo espada... No. De acuerdo al tamaño y necesidad, uno fabrica ahí. Pero lo más probable es que... Y por supuesto las pistolas que ingresaron también. Sí, sí. Y lo más probable... La gente... Pero ¿cómo ingresa? Falta de control. Y es probable que sea una falta de control, corrupción del funcionariado también, los encargados de la custodia, pero también se facilita porque detrás, la parte posterior de la penitenciaría de San Pedro, hay una mal llamada granja. Sí, una construcción que estaba en pleno desarrollo aún, pero donde ya cuatro personas que debían estar dentro del presidio estaban en estas condiciones con todas las... Personas condenadas... A 26, 25, 21 años y 15 años por narcotráfico y homicidio. Estaban gozando de ese lugar. Ángel Tranquilino Jiménez, Víctor Brites de Aranda, Gustavo Ramón Paredes, Paoli y Juan Ramón Benítez Guerrero. Los internos eran los internos, entre comillas, de este sector. Y probablemente desde ese sitio tiraban, proveían los internos de los metales para hacer sus armas blancas o porque no te ven las pistolas, para que ingrese la droga. Cualquier cosa podía pasar allí. De hecho, se encontraron también uniformes de la Policía Nacional, armas, mejor dicho, proyectiles. ¿Granja? No era. No, evidentemente. Porque había, creo que a lo sumo, una docena de gallinas. Una cosa así. Y supuestamente ahí estaban, digamos, disfrutando de la reclusión por orden judicial. Y ya el jurado de juiciamiento de magistrados anunció, su presidente del Senado, Enrique Baqueta, que va a solicitar informes a estos juzgados de San Pedro que dispusieron justamente el encierro, entre comillas, de estas cuatro personas en ese sitio, en la mal llamada granja. De hecho, que desde el propio Ministerio de Justicia dicen que las dos únicas granjas habilitadas en reclusión son en Tacumbú y en la cárcel de Emboscada. Sin embargo, el destituir director de institutos penales asegura que el predio pertenece a la cartera de justicia. Alguien tiene que asumir la responsabilidad del funcionamiento de esta área, de este sector y en estas condiciones. Compartimos el material de nuestra enviada especial a la zona, Judith Colexa. Bueno, la información que recibió el Ministerio Público es de que había un grupo de personas en las inmediaciones de la penitenciaría regional de San Pedro en un lugar denominado Granja y que esto también sería un peligro por si haya personas en el interior que puedan ayudar a una fuga de internos. Bueno, se tenía informaciones no fidedignas pero ya se venía trabajando en cotejar ver a esa situación, si cuál era la situación real de esa granja. Eso es lo que refieren los internos y también el director de la penitenciaría regional de San Pedro con quien estuvimos dialogando esta mañana luego del allanamiento y a quien hemos entregado los cuatro internos a quienes le ubicamos en ese lugar. Hasta el momento no nos han presentado los documentos porque hemos solicitado las fichas de esos internos la copia de las fichas, nos dijeron ubicar dos solicitamos la copia quedaron en arrimarnos esta mañana estamos aguardando la fotocopia de las fichas de los cuatro internos y sí encontramos una fotocopia simple de uno de ellos que decía tener una libertad transitoria para que le habilitaba a estar en ese lugar pero como que el oficio es una fotocopia simple también esto puede ser adulterado ¿Fotocopia tenía una firma o no? Sí, tenía la firma del juez penal de ejecución de San Pedro ¿Cómo es su nombre? El doctor Néstor Arevalos La situación de los familiares ellos dijeron haber venido a visitar a sus padres por el día del padre Las explicaciones de la fiscal interviniente en esta granja de la penitenciaría regional de San Pedro el oficio dice que está firmado por un juez de ejecución Néstor Arevalos señalan que es el presidente del club deportivo Santaní una consulta y espero que alguien nos saque de la ignorancia a mí por lo menos ¿un juez puede ser presidente de un club deportivo? Yo no sé Desconozco No sé Mientras yo estuve abriendo la heladera impresionante la cantidad de... No, tenía de todos los artículos Genera la envidia de cualquier trabajador de cualquier jefe de hogar que quería tener todos estos elementos para la casa Ah, sí Hornos eléctricos, microondas, heladelas abundantes, carne, bebidas, lácteos Y estuvieron festejando el Día del Padre también Creo que quedaron rastro Familiares de los... Estuvieron ahí Reclusos Estaban en el lugar al momento de la intervención inclusive Y estaba todavía en proceso de construcción de mejoramiento este lugar También Bueno, ahí está Bueno, ¿qué decía el doctor Pablo Lesmir? Ya está tarde Ya está tarde Luego de terminar la inspección y el reconocimiento pero sobre todo de los fallecidos Faltaban confirmar dos que son hermanos entre sí Hemos podido identificar a uno de ellos que se trata de Marcial Párez Espínola por las prótesis dentales que tenía específicamente maxilar superior y maxilar inferior y a través de las características dentales que nos dieron sus hermanos y su medio hermano Sí En el caso de Derlis Sí Dennis 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 Iván Párez Espínola Sí De 22 años A él se le va Se le va Se hace el reconocimiento por eliminación Sí Es decir, porque era el único que nos faltaba Pero no porque hayamos podido obtener identidad porque incluso hay dientes calcinados en ese caso Ya por las huellas ya es imposible No, huellas no hay O sea, estamos trabajando solamente antropología y ontología forense Huellas no hay Ellos dos nada más quedaban por confirmar Ellos dos nada más quedaban por confirmar Ahora estamos esperando que venga la gente de la funeraria para encajonar y se van a retirar El que va a quedar en reserva dentro de la morgue es Nelson Damián Pereira Había cuenta de que no hay familiares y aparentemente se va a tratar de localizar y que venga mañana a retirar Por lo tanto, ¿cuántos cuerpos faltan todavía por retirarse? En este momento quedan por retirar tres Los dos calcinados y Nelson Doctor, por favor, ¿podría reiterarnos cuáles fueron las personas que no lograron ser identificadas? No, el único que no tenía ningún elemento para identificación es Denis Iván Paredes Espínola Pero que fue por descarte, digamos Pero Marcial Paredes Espínola de 30 años sí pudo ser identificado por las protes occidentales O sea, hasta ahora los fallecidos fueron identificados en su totalidad Sí, en este momento ya terminó, digamos falta algunas cuestiones de protocolo ahí adentro, nada más y esperar que vengan a la funeraria para retirar los calcinados ¿Cuántos cuerpos fueron entregados? Entregados hasta el momento son seis ahora van a ser entregados dos más y va a quedar Nelson, Damián Pereira que aparentemente van a venir los familiares a retirar mañana Bueno, las declaraciones del doctor Pablo Lemire entonces ya se tienen identificadas las 10 personas fallecidas y tres cuerpos, decía, que quedan por ser retirados Seis más dos, quedan dos Bueno, esto también revela y estaban dando a conocer algunas cifras, algunos números 70% de la población penal no tiene condena firme y ejecutoría mucho menos Esto también revela que según las autoridades penitenciarias son 400 los soldados del PSC en las distintas cárceles del país y que de estos 400 soldados, al menos 280 son paraguayos bautizados ya por este grupo criminal que en Paraguay... Una gran cantidad ya Impresionante Y el resto, por supuesto, son de origen brasileño que son 42 cabecillas del PSC que están presos y con pedidos de extradición que, llamativamente, no se le da el trámite que corresponde para poder enviarlos hasta el Brasil Y se hablaba nuevamente de una expulsión que anunciaba el Ministro del Interior Sí, pero eso de nuevo lleva su trámite porque debes conversar con cada juez que entienda en la causa Esto también revela, audiencia, la falta de más cárceles o de más espacios porque prácticamente todas las cárceles que tenemos se encuentran colapsadas y requieren de mayor inversión Y a propósito, y lastimosamente después de que acontezca una tragedia se tienen que tomar determinaciones A propósito, en 10 días, dice el MOPC adjudicaría la construcción de nuevas cárceles En total, dice este comunicado del propio MOPC son 16 los consorcios que pujan por la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que presentaron sus ofertas el lunes 20 de mayo en la convocatoria de la licitación 35-56-16 Actualmente las ofertas presentadas están en proceso de evaluación y se estima que en 10 días se conocerán a las empresas adjudicadas en los tres lotes licitados que son Emboscada, en realidad son dos lotes para Emboscada El tercer lote es para Minga Huazú El objetivo de este llamado es la construcción de complejos penitenciarios y puesta en servicio de toda la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento en tiempo y forma de estos establecimientos 18 con 34 minutos 22 la temperatura marcamos una pausa venimos en instantes que impotencia que es lo que vas a hacer con estos casos impresionante es le dije al cuidacoche que le iba a pagar a la vuelta y me rompió el vidrio me rompió el vidrio al pedo porque no me robó nada solamente me quiso romper el vidrio me quiso perjudicar y lo logró puta que impotencia que es lo que vas a hacer con estos casos impresionante es le dije al cuidacoche que le iba a pagar a la vuelta y me rompió el vidrio una más de cuidacoche de animal presuntamente le dijo te pago a la vuelta pero aparentemente el cuidacoche su principal cualidad era la paciencia y decidió reventar prácticamente el vehículo de esta persona ocurrió este fin de semana aquí en Asunción Alejandra Pereira está con la víctima de este hecho Alejandra buenas noches buenas noches Silvia un saludo para Aníbal y para todos los televidentes y nos encontramos en el barrio Molino de Luque y de esta forma es lo que Pamela Gallagher denunciaba ella manifestaba que fue víctima de este cuidacoches en horas de la madrugada y de esta forma estamos mostrando ya prácticamente como quedaron los restos del vidrio de esta forma quedó su vehículo cuando ella estacionó en la calle Herrera casi de Estados Unidos nos decía que prácticamente bueno es lo que se maneja que ella asegura que fue el cuidacoche ya nos va a explicar por qué justamente Pamela si bien un grave perjuicio fue el que te causó todo esto ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo están? bueno anoche a la madrugada llegamos con mis amigos a la calle Herrera para estacionar y un cuidacoche nos indica dónde estacionar pero nosotros decidimos pasar de largo justamente para no quedar en su zona para que no nos cobre porque nos acababan de cobrar en otro lado y en otro lado entonces ya era mucha plata tirada en estacionamiento me estacioné y cuando estaba caminando hacia el bar él se acerca me intercepta y me dice nosotros cobramos adelantado y yo le miro y le digo a la vuelta al popular a la vuelta y continúo caminando y me habla otra vez y me dice ¿estás Pireba y vos? y ahí yo ya estaba enojadita me era enojada y le miro y le digo ¿sí por qué? le digo a los niños de la calle no tenés que tratarle así me dice y no era un niño era una persona mayor pero me dice en forma burlona ya a los niños de la calle no le trates así como una amenaza ya más o menos y le dije ¿no querés que te traiga un todinho también a la vuelta? y a la vuelta te pago le dije ¿verdad? entonces eso fue lo que me condenó haberle contestado haberme enojado haberle dicho eso yo creo que eso fue lo que me condenó porque después una hora un poquito más después a las 2 y 10 de la mañana salgo camino al auto y digo ojalá no le hayan hecho nada al auto ¿verdad? pero yo me imaginaba un raspón o algo porque yo entré al bar sabiendo que algo le iban a hacer por la conversación que tuve con él ¿verdad? y cuando llego veo el vidrio roto y reviso y no habían robado las mochilas de mis amigos que estaban ahí tenía un parlante ahí lindo mi autorradio tampoco no se tocó o sea no eran signos de robo ¿verdad? lo único que no estaba era mi billetera que después descubrimos que era una señora que acababa de pasar por ahí y que recuperamos otra vez o sea la señora no fue la que rompió el vidrio ella encontró el vidrio así me dijo entonces el vidrio se rompió por romperse o sea por malos y nada la frustración que uno siente la impotencia de decir ¿qué es lo que vas a hacer? y mi amiga me dijo anda a denunciar y todo pero en ese momento sentí como que ni siquiera la denuncia va a valer la pena porque no te van a devolver lo que vos perdiste ¿verdad? entonces en ese momento yo quería venir nomás de a mi casa quería estar tranquila y por eso todavía no hice la denuncia pero la voy a hacer la voy a hacer porque hoy estoy hablando con mucha gente publiqué el video y tuve muchísima interacción o sea muchísima gente me escribió a contarme que pasa por lo mismo que les pasó a plena luz del día que por no pagarles o por discutir con ellos también le rompieron el vidrio o le rayaron el auto o cosas así algunas personas llevaron con agresiones físicas y todo cuando la vivíamos decías que bueno prácticamente él fue la persona que hizo esto porque no se llevó absolutamente nada no se llevaron las carteras de tus amigos que estaban en la parte de atrás tampoco se llevaron la radio ni el parlantecito que tenías algún testigo pudo confirmar que fue esa persona lastimosamente nadie había personas en la calle yo creo que si hablo con personas que estaban ahí antes porque ahí siempre hay gente afuera capaz pueda tener un testimonio verdad también hay personas que se comunicaron conmigo que me dijeron que me pueden ayudar a conseguir exactamente las grabaciones de las cámaras de la calle a ver si puedo ver algo y yo voy a hacer voy a hacer porque tampoco quiero que digan ella le acusa nomás por acusar pero que pasa es algo que pasa todo el tiempo yo no soy la una yo le voy a poder identificar si le veo si entonces que era una persona ya no era un niño no era una criatura no era un joven si era un señor como si era una persona normal más de 20 años no tan alto o sea si le voy a poder identificar tenía Kepi pero voy a poder y ese robo que mencionas que se dio posteriormente fue de una recolectora que pasaba por ahí y aprovechó la situación aprovechó la situación y llevó mi cartera pero le vimos entonces mi amiga le siguió y logró recuperar mis documentos pero ella le dijo que ya no se quiere meter pero que el vidrio ya estaba así entonces ella aprovechó nomás el robo no fue por parte de la persona que rompió el vidrio el vidrio se rompió por mala onda ¿esta persona te pidió así un monto X? no mencionó monto me dijo nomás nosotros corramos por adelantado y yo le respondí ya directo a la vuelta entonces ahí se sucedió todo lo que ya te conté nos decías también que mucha gente se comunicó contigo a comentarte que bueno prácticamente pasó ya por lo mismo sí muchísima gente chica en plena luz del día eso es lo que me rellamó la atención porque lo mío fue a la madrugada ¿verdad? o sea ¿qué significa que alguien ve cuando se rompe y nadie dice nada o no sé ¿verdad? también personas que tuvieron llegaron a pelearse con cuidad coches y así mucho perjuicio sí un perjuicio enorme realmente compañeros teniendo en cuenta que bueno prácticamente el vidrio está destruido digo bien tienes que volver a repararnos decía que ya estuvo averiguando también los montos y es un monto bastante elevado bueno y de esta forma ella también denunciaba y hacía pública su denuncia a través de las redes sociales y mucha gente también le manifestaba que pasa por lo mismo reiteramos que ella estacionó sobre la calle Herrera casi Estados Unidos hablamos de que esto ocurrió en horas de la madrugada y que bueno prácticamente da todo a entender que fue el cuidad coches ya que no se llevó ninguno de los de los bueno de las pertenencias que ellos tenían porque nos decían que estaban con un grupo de amigos inclusive tenían mochilas carteras en la parte trasera el autorradio también está todo prácticamente intacto entonces da a entender que fue esta persona que se enojó porque ella no le quiso pagar por adelantado delicada y argel como se dice Alejandro le rompió todo el vidrio del lado del conductor presidente no estamos hablando del claro la ventanilla estamos hablando del famoso ventilete que es un espacio más pequeño más reducido y en consecuencia también su reparación es más barata pero estamos hablando de todo un elemento contundente porque no solo digamos quebró sino que reventó literalmente la ventanilla si acá vamos a mostrar con imágenes de Héctor que es todo el vidrio de la parte del conductor completamente destruido ahora ella estaba sola al momento del incidente o estaba con otros amigos decía estaba con un grupo de amigos en el momento en el que vos bueno no tienen esta discusión por decirlo de alguna forma con este con este cuidadico estábamos con tus amigos en ese momento con mis amigos ellos estaban conmigo ellos también escucharon todo incluso yo llegué al bar y me pide la cédula y le digo ay dejé en el auto y mira si yo me volví a traer capaz no me robaban la billetera después y me dijo le dije por favor no me hagas volver porque me peleé con el con el cuidadico le dije al guardia del bar ay no tranquila entra no más entra no más y si había gente que escuchó que él me dijo eso y podríamos lograrlo también el guardia mismo del bar también lo que llama la atención también es que no se llevaron absolutamente nada todo está prácticamente intacto si bien mencionaba que una señora ya aprovechó la situación y se llevó una cartera con 30 mil guaraníes y un perfume que pertenece justamente a Pamela no tocaron absolutamente nada de los de lo que tenían justamente sus amigos guardados aquí tampoco la radio ni un parlante tan bien que ella que ella tenía o sea que da a entender también que no fue con indicios de robo efectivamente y bueno y no es el primer caso lastimosamente gracias Alejandra a ustedes hasta luego ahora hablemos de un hecho acontecido en la ciudad de Itá el dueño de un burdel fue asesinado aún apuñaladas por un joven que llegó al lugar aparentemente con este fin matar a esta persona un hombre identificado como Bueneslao Samaniego de 72 años falleció luego de un ataque por parte de una persona llamada José Eduardo Ruiz Aranda de 28 años quien llegó hasta un supuesto burdel con intenciones de acabar con la vida del septuagenario dueño del local agentes policiales llegaron a ver el forcejeo entre la víctima y el victimario pero nada pudieron hacer el joven de 28 años con frondosos antecedentes le propinó una herida grave bajo la mandíbula con arma blanca es un sitio que ya con anterioridad se había allanado se había verificado por la queja de los vecinos es un lugar que funciona como inquilinato también ¿la víctima falleció en el lugar doctora o no? no la persona fallece en el trayecto al hospital nacional ¿la persona del supuesto doctor ya se encuentra detenido? sí él está en la comisaría y hay algunas heridas bastante grandes en la parte del cuello otras en la parte de la frente y hay otras que están en la zona de la mano que indican que hubo aparentemente un signo de lucha era una intención de defenderse de esta persona un ataque agresivo uno pueda entender ¿verdad? sí de hecho que el arma blanca es bastante grande es un arma tipo un cuchillo grande tipo carnicería ¿no? de utilización en la carnicería y obviamente el filo es bastante digamos que va a producir cortes graves de hecho ¿estas personas ya tenían antecedente por pelea o algo similar? la verdad que no hasta ahora yo no tengo información de que haya ocurrido una alguna controversia entre ellos alguna pelea pero la información que a mí me da un oficial de policía es que él cuando ingresa ya vino con esa intención o sea inclusive recibí la versión de que dijo que él tenía que matarle porque ya le debía mucho es una terminología que dijo un guaraní el hombre de 72 años fue derivado al hospital nacional de Itagua donde se constató su deceso en tanto el joven quedó detenido en la comisaría 12 de Itá el hecho ocurrió en un local denominado Don Güense ubicado en presidente Franco casi Enrique Doldán del barrio San Blas de la ciudad de Itá y un grave un grave incidente ocurrió en una céntrica pizzería en la capital de Itapúa con la irrupción de un joven quien bajo los efectos de algún tipo de drogas atacó a los clientes y ocasionó todo tipo de destrozos hasta que finalmente logró ser reducido por la policía nacional Talmente fuera de sí Rodrigo Javier Acuña agredió a miembros de una familia que estaban celebrando el bautismo de una niña dentro de una pizzería según trascendió este hombre intentó acosar a una de las mujeres que estaba en el lugar lo que inició una discusión que posteriormente terminó en agresiones verbales y empujones en el acta de denuncia la señora Ruth Trinidad mencionó que tenía a su hijo en brazos y que fue empujada por el denunciado a la familia venían dos o tres familias parejas y le manoseó a la chica me dijo el novio de la chica le manoseó entonces ahí lógicamente el tipo se hizo creo que allá el surtidor en la esquina cuando vinieron quiso entrar en el local inclusive si ellos me puse en la puerta pues yo soy el dueño del local y a mí me va a perjudicar si un borracho viene y me rompe todo el vidrio ¿qué le cobro? mandarle preso no es negocio entonces me puse en el medio y llegó a empujar dos veces en la puerta no se rompió porque quería entrar a toda costa por la familia y ya estaba adentro ante la tensa situación acudieron al auxilio de la policía los efectivos llegaron minutos después e intentaron persuadir a Rodrigo para que se entregue voluntariamente aunque este se negó en todo momento mediante el uso racional de la fuerza lograron reducirlo y llevarlo hasta la comisaría seguimos a la prevención del mismo quien también se opuso resistencia a los intervinientes y mediante apoyo de otras comisarías logramos reducirlo y se le traslaba hasta la comisaría para mejor procedimiento en este lugar también se presentaron las víctimas del hecho y radicaron sus denuncias por agresión también perturbación de la paz pública y resistencia que se puso a conocimiento del ministerio público mismo quedó detenido a cargo de la unidad fiscal de turno y por la actitud que presentaba el sujeto aparentemente estaba bajo los efectos de alcohol o alguna otra sustancia porque ya que las víctimas le desconocen no hubo ningún inconveniente anteriormente el mismo quedó a disposición del juzgado de turno y será imputado por el ministerio público por perturbación a la paz pública agresión y resistencia a la autoridad policial los suboficiales de la policía nacional fueron denunciados por supuestamente haberle exigido a un comerciante la suma de 10 millones de guaraníes como esta persona no tenía el dinero requerido los efectivos de la policía lo escoltaron o lo esposaron mejor dicho y lo encerraron en una camioneta la víctima del hombre denunció como un caso de secuestro dos personales policiales que prestaban servicios en la ciudad de Luque fueron detenidos luego de supuestamente haber privado de su libertad a un comerciante capiateño y exigirle la suma de 10 millones de guaraníes en hora de la madrugada vino este señor Mario Aldo Villa Mayor a realizar una denuncia de supuesto de secuestro y amenaza de muerte de personas y él comentó en su denuncia que estas personas vinieron en su domicilio cuatro personas dos personas de civiles y dos uniformados en una camioneta Hyundai de color gris manifestándole que le entregue la suma de 10 millones de guaraníes entre la negativa de este señor lo alzaron a la camioneta lo llevaron le hicieron le esposaron primeramente posteriormente le hicieron nuevamente la suma de 10 millones donde el cual esta persona le manifestó que solamente contaba con 7 millones volvieron a la casa le quitaron los 7 millones y se dieron y se dieron la cuba ahora estos personales policiales en el momento estaban uniformados según la manifestación de esta persona uno estaba uniformado los demás estaban de civil pero fue reconocido plenamente uno de ellos el personal policial que estaba de civil siendo identificados los míos posteriormente por esta persona denunciante ¿están identificados ya estos personales policiales? así mismo fueron identificados como el suboficial primero los dos son suboficiales primero Rubén Lescano y José Castillo ¿y ahora cómo se produjo la detención de ellos? y fue un procedimiento fiscal policial donde el cual se hicieron presentes primeramente está la comisaría 46 y el abogado incautando celulares arma de fuego y aprendiendo a este señor Rubén Lescano primeramente posteriormente se ha personado hasta la subcomisaría número 3 acá del barrio San Rafael de Luz donde procederían a la prevención de este judicial José Castillo ambos policías ya comparecieron ante el juzgado de la ciudad de San Lorenzo mientras todavía se desconoce cuáles serán las medidas que se le serán impuestas y todavía se espera que las otras dos personas que supuestamente participaron en el hecho sean identificadas y luego del apagón masivo que afectó varias provincias argentinas y también Uruguay y otras áreas se restableció el servicio de energía eléctrica a esta zona de nuestra región recordamos que también Ande logró interconectarse nuevamente al servicio de energía proveído por la central Yacineta la luz la luz la luz la luz y Paraguay y Paraguay después después de un apagón masivo que afectó a decenas de millones de personas el colapso comenzó alrededor de las 7 de la mañana del domingo la población argentina de 44 millones de personas y residentes de varias zonas de las vecinas Uruguay y Paraguay despertaron sin electricidad y muchos continuaron así hasta el anochecer mal porque con el tema de la facultad no puedo hacer los trabajos el tema de la comida la heladera no tengo luz así que ahora voy a ir a comprar unas velas porque no sé hasta cuándo vamos a seguir sin luz la energía fue restaurada completamente más tarde el domingo pero el apagón provocó preguntas sobre las medidas preventivas en Argentina y la falta de inversión en el sistema eléctrico el presidente argentino Mauricio Macri prometió una investigación exhaustiva del apagón las autoridades de energía dijeron que los resultados de la investigación estarían disponibles en unos 10 a 15 días esa falla no es algo anormal o extraordinario lo que sí es algo anormal o extraordinario y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total creo que vale la pena aclarar que esta desconexión total se produce de manera automática son las computadoras que rigen el sistema a la que lo hacen cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo las autoridades dijeron que no podían dar detalles inmediatos sobre el impacto económico el apagón ocurrió en momentos en que el país vive una crisis caracterizada por una de las tasas de inflación más altas del mundo y una pobreza que ha alcanzado a un tercio de la población los argentinos también están frustrados con los altos costos de los servicios públicos y el apagón podría desencadenar más protestas contra el gobierno Rosalba Ruiz Associated Press de vuelta al plano nacional un hombre fue condenado a 21 años de cárcel tras constatarse que torturó y abusó de sus dos hijas durante 8 años las menores habían quedado bajo su custodia luego de que la mamá haya viajado a España un hombre de 46 años de edad fue condenado a 21 años de cárcel tras constatarse en juicio oral que abusó y torturó sistemáticamente a sus dos hijas por un lapso de 8 años según los antecedentes el hecho ocurrió en el año 2009 cuando la pareja del ahora condenado viajó a España y las hijas se quedaron a cargo del hombre en una vivienda ubicada en la ciudad de Caguazú en ese entonces las niñas tenían 3 y 5 años culminó un juicio oral y público en la cual se ha juzgado la causa caratulada sobre un hecho punible de abuso sexual y cohesión sexual y se ha comprobado la existencia del hecho punible el ciudadano Jiménez en este caso fue condenado a la pena máxima y más la pena suplementaria digamos así porque hubo concurso de hechos punibles y fue condenada a 21 años de penedra y penitenciaría las víctimas eran dos menores de edad eran sus hijas Sabino Jiménez se llama el autor y responsable del hecho venía cohesionándole a sus dos hijas desde los 8 años hasta los 15 años la sometía sexualmente a ambas y bueno en base a la denuncia formalizada por la madre en el año 2017 la investigación quedó a cargo de la fiscalía y bueno en el día de ayer se hizo el juicio oral y público y conseguimos la condena alta realmente de 21 años de penitenciaría en contra del mismo la madre enviaba mensualmente la suma de mil euros para la manutención de las menores hasta que en el año 2017 la mujer las llevó para vivir con ella en la ciudad de Valencia España fue en ese entonces que las niñas confesaron a la madre lo que su papá les hizo en todos esos años por un lado estamos un poco aliviados aunque queríamos mucho más porque él merecía mucho más que eso porque las dos niñas sufrieron bastante la mamá está luchando bastante mucho mucha ayuda le están dando con tratamientos psicológicos tratamientos psiquiátricos todo lo que le sugieren están haciendo para ayudarle pero están bastante traumadas el primer abuso se había registrado cuando la mayor tenía 8 años de edad quien fue víctima hasta los 15 años la otra menor fue abusada desde los 7 años hasta los 12 años el caso estuvo a cargo del fiscal Alfredo Mieres quien tras investigar pudo recabar pruebas de que las niñas fueron violadas y torturadas por el propio padre y gracias a la tarea investigativa los testimonios y fundamentalmente el testimonio brindado por las víctimas a través de cámara GESEL se pudo sostener la acusación los jueces Julio César Solaeche Alejandrino Rodríguez y Mario Estigarribia dieron la razón al fiscal interviniente y condenaron a 21 años de cárcel a este hombre integrantes de una familia que estaban aguardando transporte público colectivo en el desvío Yucirí y Luque fueron víctimas del accionar de motobandis que llegaron al lugar en dos motocicletas con cuatro ocupantes se alzaron con las pertenencias de valor celulares y dinero en efectivo de los componentes de esta familia que repito estaban esperando transporte público Estas imágenes del circuito cerrado muestran el momento en que una familia se encontraba en esta parada de buses esperando una unidad de transporte público hasta que en determinado momento son asaltados por motochorros se llevaron absolutamente todo mamá, papá e hija quedaron totalmente asustados y ojo porque todo esto sucedió a pocos metros de un puesto policial el domingo aproximadamente a las cinco y cuarto de la mañana venían colectivo ahí en la caseta estaba en el colectivo y venían estaba una señora con su hija y un señor realmente yo no le conozco a esa persona pero estaban sentados ahí esperando el colectivo y en un momento dado vino dos motos dos motoqueiros venían con luces prendidas pegaron la vuelta se fueron de la caseta a 50 metros aproximadamente volvieron y ahí ya vinieron con las luces apagadas y apagaron sus luces y vinieron y ahí ya le vinieron y le apretaban a la señora y al señor sí pero cuestión de ponerle cinco o diez segundos habrá durado el asalto pero rapidísimo ¿ustedes lo decían? lógico ¿cómo pasó? yo después de que miguel mi circuito cerraba nomás ya me di cuenta en principio a mí me comentaban nada más la gente y ahí me di cuenta que hubo el asalto como después que yo corroboré mi sistema de circuito cerrado ahí se vio el asalto se le ve pero es muy difícil por lo menos de individuos con este tema que yo tengo acá en las cámaras acá hay un puesto policial cerca hay una caseta esa es la casa policial pero generalmente hay día que cure hay día que no cure eso yo no no te puedo hacer no te puedo decir que hay de repente hay de repente no hay no bueno realmente en el circuito lo que se ve así pero no es tan tan oscuro lo que pasa es que donde estaba la señora y el señor ahí donde hubo el asalto hay una planta de ingas muy grande y debajo de esa hay una casilita y ahí estaban esperando esa gente el colectivo una vergüenza una vergüenza 60 o 30 años cuando llegué una vergüenza una vergüenza a medio cuadro frente a la comisaría frente a la comisaría a mí también se me ha robado acá en mi casa en el frente mismo sí ¿Llaron a tu casa? no, no llevaron a mi no hay nadie para acá no hay nadie en la policía no ¿Saben ponerse acá para hacer console? nada para colombianos para eso no la comisaria hubo ahí a ver la personal hubo esa patrilla la comisaría la comisaría la seguridad una partida a ver la seguridad en todas partes lo pasa está complicado está complicado pero hay dos o tres veces como un asalto hayamos cuatro cuatro cinco cuatro todos los días ¿cómo te parece que funciona el ministerio del interior? posiblemente ordenado enseguida ordenado un año cuando llegué la policía 60, 70 años la comisaría la comisaría la comisaría por eso ya casi por kilómetros de la isla ahora la comisión ahora los 10 quejadas están nunca nos ven a ir a mi caminita que la pila y solo a tiempo si hubo ahora una visión nada pero para ir a los papeles ya como mi pesa pesa Según los propios indignados vecinos, esta caseta policial depende de la comisaría número 38 de Yucre. Es una estructura que cuenta básicamente con todas las comodidades. Sin embargo, hace aproximadamente un año ni un solo agente de policía vino aquí a prestar servicios o siquiera a ayudar a su comunidad. Una joyería ubicada en pleno centro de Ciudad del Este fue asaltada 15 minutos después de que abriera. Cámaras de seguridad muestran el momento en que las víctimas fueron reducidas y mantenidas de rehén. El violento asalto se produjo en esta joyería ubicada en plena zona céntrica de Ciudad del Este. De los maleantes tomaron de rehén a las víctimas para alzarse con varias joyas de valor. ¡Gracias por ver el video! Sí, se acercó una de las personas simulándose al cliente, que es la persona que estaba a cara descubierta. Él entró diciendo que quería ver un regalo para el Día del Padre, algo de entre 500 y 600 mil guaraníes. De Sinterín se acerca hacia la zona donde yo estaba y atrás de él ya viene otra persona con casco y con una camperanera. Ahí fue que esa persona que entró segundo, ya con el arma casi en mano ya, y ahí el otro se fundó en su arma y empezó a hacer la voz de asalto. Después de eso nos manda hacia la parte del fondo del local y ahí nos pone boca abajo, nos empieza a revisar y empieza a buscar cosas y decir dónde está el efectivo, dónde está el efectivo. Ahí después uno se baja y empieza a juntar las mercaderías, las joyas. Mientras el otro se quedaba en la parte del fondo con nosotros, en un momento el otro le habla, le dice vení a ayudarme o vení acá, algo así, trae tu bolso. Y ahí él se baja, en eso que se baja cierra la puerta de la parte donde nosotros estábamos y trancamos la puerta y ahí una de las personas tuvo tiempo de reaccionar y efectuó tres disparos, con lo que ellos abandonaron algunas de las mercaderías y salieron ya a la fuga. Una de las personas salió a pie y el otro que estaba con casco se subió en una moto que estaba afuera esperándole. ¿Con un cómplice de van afuera ya como chofer? Sí, estaba sobre la moto otro, que es lo que se ve en las filmaciones, que estaba encima de la otra moto esperándole afuera. Ese es el, se sube el que estaba con casco, se sube con él y el otro se va corriendo a pie. No sabemos nomás si hasta dónde, pero se fue corriendo a pie. ¿Llegaron ya a golpearle a ustedes o...? No, por suerte no, no encañonaban, sí, nos amenazaban, pero golpearnos, lastimarnos, por suerte no. ¿Fue rápido el actuar de ellos o cuánto demoraron aquí? Sí, aproximadamente cinco minutos habrá durado todo lo que pasó. Unos cinco minutos máximo habrá pasado. ¿Fue al abrir el local aquí, no? Sí, fue unos 10, 15 minutos después que abrimos. Nosotros abrimos a las 7, empezamos a colocar las mercaderías y más o menos 7 y cuarto, 7 y 20 habrá sido lo que pasó. ¿Primera vez que pasa esto aquí en este local, no? Sí, primera vez. Es una céntrica prácticamente. Sí, y hoy por el tema de que había poco movimiento policial en esta zona, hace 25 años que estamos acá, nunca nos pasó nada. Es la primera vez. La ciudad de México Además se pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar a los autores de este violento asalto, quienes fueron captados por cámaras de seguridad. Nueva presencia de sectores campesinos en nuestra ciudad capital. Desde hoy, 8 organizaciones de la Coordinadora Nacional Intersectorial, CNI, retoman las actividades, las movilizaciones en el microcentro capitalino. Llegaron para manifestarse. Señalan que el gobierno no cumplió con el acuerdo pactado ya hace un tiempo también, y se van a quedar aquí en el microcentro hasta tener respuestas. ¿Cuáles serán esas respuestas que están clamando? Son abrigos venidos de 13 departamentos del país, pero no solamente vienen a protestar, sino también a ayudar, porque trajeron víveres a los damnificados por la crecida del río Paraguay. El ministerio de Agricultura de Nondeve como órgano redactor de la política agraria, pero de su caramada que los compañeros de Aéjar, allá con Aja, es gente trabajador. Jaupére, roguerula producto, resultado del trabajo, del sacrificio de las compañeras y compañeros, lo entrega a Tisate como parte de una solidaridad, a reivindicar la solidaridad como un valor importante para nuestra sociedad. Jaupére, roguatata por la calle de Asunción exigiendo al gobierno o asumirán al compromiso o cumplirán a cuatro puntos o reclamar o firmar acceso a la tierra, acceso a la tierra, compra de las deudas vencidas y judicializadas. Jaupére, jaupére, compromete a traer al ministerio o de aporte de reactivación económica productiva de la agricultura familiar y que a todos no han hecho pagar la deuda. Jaupére, a de ahí, o el recuperado de la comunidad de Tacuara y la comunidad indígena de Tacuara. Todos esos puntos, en respecto a la institucionalidad, lo van a poner en la escuela dos meses. Documentos, ahora es culpa y teipo de la propuesta escuela. Ni una respuesta no hay por el otro lado. Sin embargo, no hay eso de escuela, sojero, grandes productores de ganaderos, o de abricos de cada palacio, o de abricos de cambio de guicharroa, pero ya hay un gran sacrificio, con el trabajo, ya hay que respetar la institucionalidad. Porque ya hay que arrocar, ya hay que arrocar en el diáloga, ya hay que arrocar en el compromiso con la arrocar de Laguna, pero ya hay que arrocar en la escuela, o hay cinco mil títulos, cinco mil títulos en el INDER. Ya hay que arrocar el 사� memorándonos del Poder Judicial y que no hay que entregarle el título. Ni un paso no hay límite por la gente. a 5.000 títulos hechos hoy en el INDER a que hoy es comprometido y levantado el Curipe acordada de la Corte de Cataluña y entrega títulos a los compañeros campesinos a que hoy es la entrega de tierra a la comunidad indígena a que hoy es la compra de deuda a que hoy es la reactivación a que hoy es complicada en una inacción en una inutilidad ni en la improvisación de política pública ahora es la propuesta Jalico tiene respuesta a esa propuesta de Oguerua como coordinadora nacional intersectorial un grave incidente que se registró en una estación de servicios en Ciudad Presidente Franco Alto Paraná entre dos grupos terminó con la muerte de un joven y atención que aparece un efectivo policial involucrado en el hecho el fallecido fue identificado como Denis Armando Martínez de 28 años de edad quien murió de un disparo de arma de fuego durante un altercado entre dos grupos que se registró frente al local gastronómico de Presidente Franco en prosecución al hecho fue aprendido un agente policial identificado como Herminio García Navarro quien se encontraba en el lugar del hecho uno de los sujetos que se encontraba en un automóvil de la marca IST color negro le llamó a uno de los sujetos que estaba en el otro grupo el mismo se acercó y momento que empezó nuevamente una discusión entre ambos donde el sujeto que se encontraba dentro del automóvil Toyota IST le propinó un golpe de puño al otro sujeto de nombre Saúl Gutiérrez el mismo retrocedió y al darse la vuelta él empezó nuevamente el altercado y tenía que él mismo escuchó un disparo un disparo en ese momento toda la persona que se encontraba en el lugar corrieron y se refugiaron en algún lado inmediatamente volvieron al lugar encontrando al sujeto Denis Arnaldo Martínez de 28 años de edad herido y tendido en el suelo el uniformado manifestó que su arma cayó al suelo durante el altercado donde se produjo el disparo mortal él no brindó mayor edad pero aparentemente él se encontraba cuando se bajó del vehículo fue atacado por la persona que se encontraba en el lugar según manifestó él se le había caído el arma ahí y eso es lo que él pudo manifestar era manifestarnos a nosotros solamente que se le cayó el arma se esparció alzó el cargador y después sacó de otro sujeto su arma y se retiraba del lugar actualmente el uniformado guarda prisión preventiva en la dirección de policía del Alto Paraná mientras siguen las investigaciones en torno a este caso mucha atención con esta información en especial para los padres de niños lactantes el Ministerio de Salud Pública alerta sobre la importancia de consultar ante casos que aparentan ser resfríos a fin de descartar lo que conocemos como el virus incitial respiratorio que puede ser bastante grave el virus incitial respiratorio inicia con síntomas similares a un resfrío común y se presenta a niños pequeños y requiere especial cuidado en lactantes actualmente gran porcentaje de los cuadros respiratorios se debe a esta enfermedad se ha vuelto bastante común en los últimos 3 a 5 años hoy en día es la estrella en estos meses sobre todo del año está produciendo lo que se llama la enfermedad de bronquiolitis en el lactante estamos hablando de los menores de dos años pero más frecuentemente en el menor de un año esto afecta las vías respiratorias ¿qué significa la bronquiolitis? la bronquiolitis es la inflamación de los bronquios entonces eso produce un atrapamiento del aire que impide que circule bien el aire dentro de los pulmones por lo tanto puede llevar a lo que se llama una insuficiencia respiratoria los primeros síntomas son el goteo nasal estornudos y chiquido de pecho se recomienda a los padres llevar al bebé al médico lo antes posible puesto que esta enfermedad puede resultar fatal la madre a veces dice lo veo un poco agitadito también presenta rechazo del alimento esto es muy importante entonces cuando consulta cuando tiene estos síntomas debe consultar inmediatamente a un centro pediátrico inmediatamente porque detrás de esto puede estar iniciándose lo que se llama una insuficiencia respiratoria es decir una falla respiratoria aguda y se deben tomar las medidas pertinentes en forma urgente para salvar la vida del niño a veces son chicos que van directamente a terapia intensiva no existe un método preventivo eficaz cuando hablamos de niños menores al año de vida pero existen vacunas disponibles para los bebés prematuros está una vacuna que es muy importante que se llama el palibizumat es muy efectivo por suerte en nuestro país ya hay eso los prematuros que han nacido con un peso bajo y que tienen alto riesgo de adquirir este virus respiratorio sensicial está esta vacuna disponible por otra parte los médicos también recomiendan que los padres de lactantes menores a 6 meses deben vacunarse contra la influenza puesto que no solo el virus sensicial puede afectar a los bebés sino otras múltiples enfermedades respiratorias también hablamos de esta suerte de moda de los vapeadores estamos hablando de estos dispositivos muy utilizados últimamente por los jóvenes principalmente en nuestro país a nivel regional inclusive cuando se crearon estos elementos digamos se señalaba de que iba a ayudar a evitar el hábito de fumar sin embargo otros tienen el concepto distinto de que constituyen el inicio al vicio del tabaco de que se trata que tipo de materiales se presentan y que utilidades le dan los jóvenes en el siguiente material moda dañina yo era fumador y hoy día puedo decir por experiencia propia que el vape le suplantó totalmente ya lo que es el cigarrillo para algunos sí resultaron para otros llegaron a tener una adicción a ambas cosas al tabaco y al al cigarrillo electrónico vape vapeador vape cigarrillo electrónico son algunos de los nombres que tiene este sistema inhalador bastante conocido en nuestro país y el mundo en este caso tenemos un dripper que es un artefacto que sirve como vapear en seco vapear en seco un poquito más de sabor ya que le colocas el líquido directamente a la resistencia y está un poco más cerca de la boca entonces otorga un poco más de sabor también el flujo de aire entra mejor en los drippers por ende tiene un poquito más de sabor también tenemos los tanques que son de este estilo la diferencia sería que este no tiene reservorio líquido esto si tiene reservorio líquido en costa hablando tenés a partir de 159.000 que es un key de inicio luego tenés los key de gama media un promedio de 300.000 barniz y los gamas altas tienen ya a partir de 450.000 ¿estos son de gama alta? exactamente de esto tienen ya detalles de estética y durabilidad que sería la nueva la nueva la nueva versión de los cigarrillos electrónicos que son más modernos son más modernos y más discretos esto tira una capacidad de vapor similar a un cigarrillo o sea que no es tan molesto para terceras personas y puede utilizarlo con mucha nicotina esta es la esencia o líquido además de que ayuda a funcionar todo el mecanismo del vape es uno de los atractivos principales para quienes lo utilizan porque bueno genera aromas agradables y así también sabores agradables y como podrán ver existe un mundo de variedad esta es una galletita con luego tenés también de estas que son frutales directamente con un toque de menta es de kiwi con un toque de naranja y también guayaba yo veo uno de pie puede ser limón lemon pie esta por ejemplo es una del pie de limón son las dulces las cremosas esta lleva sin nicotina me vapeo un líquido semanal entonces siempre vengo y compro un líquido cada vez que vengo cada cuanto le haces el mantenimiento a tu equipo y regularmente la recomendación es cada 5 días para mantener la resistencia limpia quitar exceso de suciedad cambiar el algodón para que esté mejor ¿sos disciplinado con los 5 días? exactamente cada 3 días inclusive el labor porque soy magnético el uso de los cigarrillos electrónicos y de los vapes se hizo bastante popular desde hace como unos 5 años pero que opina el ministerio de salud con respecto a esto las autoridades sanitarias reconocen que para ellos es una preocupación generalmente estos vapeadores dicen tener propilenglicol y glicerina estos productos pueden ser consumidos sin ningún problema pero inhalados pueden ocasionar afecciones respiratorias desencadenar una crisis asmática irritación de la piel de los ojos y si se aspira glicerina esto puede ocasionar una neumonía lipoida que puede ser sumamente grave no podemos decir que a la larga se puedan manifestar enfermedades de otro tipo como neoplasias enfermedades intersticiales del pulmón alguna afección neurológica cardiovascular inclusiva la organización mundial de la salud advierte sobre los riesgos según estudios 4 de cada 10 jóvenes utilizan estos sistemas un proyecto de ley será presentado en la cámara baja para modificar los artículos 4 y 7 de la ley 5538 barra 2015 con esto se busca prohibir la venta y consumo por parte de menores cuando hablamos de esencias que contienen nicotina en argentina está totalmente prohibido el uso de los vapeadores y como bien dice la nota nosotros estamos ingresando recién a esto entonces es una prohibición directa a la comercialización y el uso de estas esencias en vez de prosperar la ley tendríamos que hablar con las autoridades sanitarias para que saquen un catálogo cuáles son los productos prohibidos eso se eleva a la dirección nacional de aduana y no pueden ingresar legalmente por aduanas en caso de importación entonces esas son ese es el mecanismo utilizado por Dinavisa que es generalmente la entidad que debe aprobar todo tipo de productos médicos cosmetológicos y todo tipo de productos pueden haber esencias que no contengan nada y bueno eso no va a estar prohibido porque lo que se prohíbe es la comercialización de aquellos productos que contengan derivados del tabaco o de nicotina solo en mayo del 2019 los impuestos abonados por la importación de vapeadores igualaron a todo lo generado en 2018 la utilización de vapeadores y cigarrillos electrónicos avanza a pasos agigantados pero será hasta una moda pasajera o una actividad permanente un momento de recordarles que deben visitar el portal newspaper on.com para actualizarse con todos los temas del plano internacional uno de los títulos destacados en el segmento latinoamérica señala argentina abre investigación sobre masivo apagón el gobierno argentino abrió una investigación para determinar la falla que causó el inédito apagón masivo que afectó al país sudamericano y al vecino uruguay este domingo aunque los resultados demorarían al menos 15 días atiendan las cifras 44 millones de personas en argentina y 3.4 millones en uruguay fueron las afectadas por este corte masivo en el suministro de energía eléctrica se anuncian algunas medidas de emergencia también y igualmente una investigación a mayor profundidad muchas críticas lógicamente generó esta situación además de los inconvenientes propios de no contar con este servicio básico mas detalles de este y otros temas en newspaperon.com 19.53 minutos la parte final de nuestro informativo si usted se imagina llegar a los 100 años no yo tampoco pero quien festejó un siglo de vida es la señora Antolina Ortiz ella es de la localidad de Joenao y por supuesto fue festejando estos 100 años rodeada de sus seres queridos así mismo compartimos el material el festejo de esta familia celebrando los 100 años de vida de esta abuelita aún llena de vitalidad alegría y ganas de vivir doña Antolina llegó a los 100 años de vida y lo festejó a lo grande rogado de sus 10 hijos quienes llegaron desde Argentina y otros puntos del país la misma también recibió una serenata y el festejo estuvo cargado de muchas emociones nada así estamos casi la mayoría de la familia de parte de ella y también de mi papá así que agradecida a Dios unos 5 estamos en Buenos Aires que estamos ya vinimos todos estamos completitos y 5 acá en Paraguay así que estamos disfrutando de la bendición de Dios y así también los 100 años que cumplió mi mamá Antolina Ortiz de Trinidad viuda de Trinidad una fiesta total aquí en la zona así una fiesta grandísima y este va que da como recuerdo porque nunca estuvimos casi toda la familia y hoy agradecida a Dios de poder cumplir con nuestra madre de estar toda la familia hasta la tercera mi nieta nieta todo hijos, nietos amigos y vecinos se congregaron para Agasajara la cumpleañera que dedicó toda su vida al servicio de su familia y se hizo querer por las obras sociales llevada a cabo a favor de los más necesitados para nosotros realmente es muy grande porque llegar a los 100 años pocos son los que alcanzan a ver así estamos toda la familia somos 10 5 mujeres y 5 varones y gracias a Dios que todavía están todos y le damos gracias a Dios por la vida de nuestra madre ¿cómo le sienten a ella? ¿cómo está? y bastante bien no hace mucho le llevé en su control estaba la doctora le revisó y dice pero esta abuelita ¿cuándo es lo que va a parar el corazón? hay una historia de 100 años que es una página que abrimos y que no podemos cerrar son ¿cómo le dice ¿cómo le recuerda a ella como madre? madre guerrera inolvidable todo todo es nuestra vida más que nada yo ya viuda también hoy más que sentimientos encontrados a la pucha no no tengo palabras me impresiona con una emotiva serenata y abundante comida celebraron la fecha tan especial de cumpleaños número 100 de doña antolina a quien desearon muchos años más de vida que le dieron ¿cómo le dieron? no 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 no